Invito a todas las personeras y a los personeros del país a participar muy activamente en la quinta Asamblea Nacional de Personeros. Este año el tema central de la Asamblea es las personerías en la construcción de la paz. Básicamente lo que queremos es generar un diálogo constructivo con todo el Estado colombiano, con la participación del Gobierno Nacional, el Ministerio Público y la comunidad internacional, donde nos podamos llevar a cabo una agenda con unos puntos muy concretos, donde podamos fortalecer las capacidades de las personerías en su actuación en el territorio y también para que podamos generar un debate de manera constructiva que nos permita afianzar el papel tan protagónico que tienen las personerías municipales en la vida local y para el Estado colombiano, no solamente frente a las competencias que ya tienen asignadas, sino a las competencias que les asignarán o tendrán que asumir en una etapa de posconflicto una vez se den los acuerdos de paz. ¡Gracias!